El presidente del Colegio de Médicos de Durango, Humberto Rosales, informó que los 300 médicos pasantes que realizaban su servicio social ya fueron reubicados. Destacó que la seguridad por parte del gobierno ha mejorado. Escuche. Esta mañana el presidente del Colegio Médico en Durango, Humberto Rosales Ronquillo, dio a conocer que ya se ha comenzado a atraer a los pasantes de las distintas comunidades rurales hacia la mancha urbana o lo más cerca posible. Esto con la finalidad de salvaguardar su integridad de cualquier acto de violencia y dejando médicos de base que cubran dichos espacios. Las estrategias en este momento pues era atraer a nuestros pasantes a la ciudad de Durango o lo más cerca que se pudiera para ver lo del tema de seguridad con ellos. En este caso pues se debe de estar evaluando las estrategias para cubrir estas plazas. Se debe de enviar a médicos de base o de contrato por lo menos para que se pueda cubrir estas zonas lejanas. Según lo mencionado por Rosales Ronquillo, afortunadamente las bolsas de trabajo de cada una de las instituciones médicas instauradas en este tipo de comunidades son bastante amplias, por lo que los espacios vacantes son ocupados casi de manera inmediata y sin complicación alguna, incluyendo al propio Instituto Mexicano del Seguro Social y al sector salud. En las bolsas de trabajo de las distintas instituciones hay un gran número de médicos. No tengo el dato exacto, pero seguramente ya se deben de estar cubriendo con médicos que están en bolsa de trabajo. Sí, o sea, referente al INSS, a Secretaría de Salud, hay personas que están esperando que se generen estos espacios para poder trabajar. En lo referente a las acciones y desplegados implementados por parte del gobierno estatal para mejorar los esquemas de seguridad al interior de estos recintos, el representante de los galenos destacó que estas mayormente están compuestas por militares y acciones preventivas que incluyen la instalación de sistemas de videovigilancia, aplicaciones virtuales y un botón de pánico que momentáneamente ha generado un ambiente de tranquilidad en este tipo de zonas. Las acciones principales que se tomaron fue el desplegado de militares hacia esta zona, en este caso fue el Salto Pueblo Nuevo. Ahorita se está buscando acciones preventivas, que es lo del botón de pánico que se va a poner, de las videocámaras que se van a utilizar y la aplicación de respuesta inmediata. Finalmente, Humberto Rosales indicó que el total de médicos pasantes ubicados en estas comunidades ascendía aproximadamente a 300 profesionistas, por lo que el número de nosocomios, ahora cubiertos por médicos de base, se estima en 100 hospitales instalados fuera de la mancha urbana. El número de pasantes era de alrededor de 300 pasantes, no todos estaban en zonas alejadas, ni estaban en zonas en donde no hubiera médicos de base que estuvieran a su cuidado, entonces debe de ser alrededor de unas 100 unidades que deban de estar en estas circunstancias. Con imágenes de Eduardo Nevarez, informo para Telediario Aldo Flores.